En cuanto a los mecanismos de reproducción en los metasuarios, vamos a encontrar también ejemplos de reproducción asexual y sexual. En los elmintos encontramos, como ejemplo de reproducción asexual, la poliembrionía. Esta se da en digeneos como la fasciola hepática y los chistosoma. En la poliembrionía, a partir de un individuo, se producen múltiples embriones hijos. Como ejemplo, en el caso de la fasciola hepática, el mirasidio penetra en su hospedador intermediario, que es el molusco. Aquí se transforma en esporocisto. Y de cada esporocisto se forman numerosas redias. Luego, de cada redia se forman numerosas cercarias. En los cestodes, también podemos observar algunos casos de fisiparidad, que es una fisión longitudinal de un segmento del cuerpo del cestode. Y también podemos observar ejemplos de gemación de partes del cuerpo del cestode. Sin embargo, el tipo de reproducción más comúnmente observado en los elmintos es la reproducción sexual y dentro de ésta, la reproducción biparental. En la reproducción biparental, cada progenitor tiene su propio sistema reproductor, ya sea femenino o masculino. Son parásitos dioicos. En este caso, en este caso, se tiene que producir la cópula o el apareamiento para que se dé la reproducción. Como ejemplo, tenemos el chistosoma. También tenemos el hermafroditismo en los parásitos monóicos. Estos parásitos tienen órganos reproductores femeninos y masculinos en un mismo individuo, como en el caso de la mayoría de los trematodes. O pueden tener los órganos masculinos y femeninos en cada uno de sus segmentos, como en el caso de los cestodes. También observamos que ocurre la partenogenesis, que es el desarrollo embrionario sin previa fecundación de las células sexuales femeninas por parte del macho. Esto lo observamos en el estrongiloides estercoralis. Gracias. 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 Gracias.